Y ahora sí, ¿cómo están? Vamos a partir el webinar, este es el último webinar que nos queda. Este webinar, como una parte de prototipar y testear, es un poco más complejo de llevarlo a la realidad. Lo vamos a ir más que haciendo cosas como han sido los otros, lo vamos a ir conversando, ¿ok? Así que por eso la idea es que también participen en arte y podamos ir interactuando. Así que les quiero dar la bienvenida y vamos a comenzar. Para los que no me conocen, de nuevo me voy a presentar. Mi nombre es Ricardo Araya y me dedico a asesorar a empresas principalmente en todos estos temas que tienen que ver mucho con innovación y con agilidad. Que tienen que ver con Scrum, Kanban, Lean, toda esa parte un poco más metodológico, de cierta manera hablando, de gestión de proyectos. ¿Ok? Por lo tanto, también aplicamos temas de innovación en muchas de estas empresas a nivel en Latinoamérica. En distintas empresas. Ya estamos en la última parte de Design Thinking. Vimos la primera sesión, empatizar, luego definir, idear y ahora nos toca ver, prototipar y testear. ¿Qué vimos? Principalmente nos definimos como Ana, con una problemática que era la lentitud en los despachos de las compras por Internet. Y ahí nos pusimos cierto caso de Ana y ahí empezamos a hablar sobre Ana. Y nos pusimos un poco en sus zapatos, dada esta problemática, un proceso muy importante, definir siempre la problemática a la cual teníamos que ir apuntando y no sea muy volátil. La problemática es un objetivo que queremos solucionar. Luego de eso, a través de la espina de pescado, pudimos ver las causas y efectos que nos podrían dar, en base a esta persona, de este problema. ¿Cuáles son sus principales problemas que podemos detectar? Una vez detectados esos problemas, que en este caso fue el sistema de pedidos inadecuados, ¿cierto? Pusimos y buscamos distintas soluciones a esta problemática. Y a la que llegamos fue habilitar puntos de retiro, ¿ok? Esas fueron las principales cosas que hicimos en estas tres primeras sesiones. Y hoy día vamos a hablar de la última etapa, de la última dos, perdón, que tiene que ver con prototipar y testear. Lo interesante acá de cómo prototipamos es que tenemos que tener claro que nuestra idea ahora la vamos a hacer tangible, la vamos a hacer visible a alguien, la vamos a tener que construir. Ahí se están sumando más. Y la vamos a tener que construir. Y aquí esa construcción puede ser de alta o baja fidelidad, que se le llama. Alta fidelidad es un prototipo que tiene más desarrollo, que requiere generalmente una inversión de algo, de un tema económico, para poder generar este prototipo. Y lo de baja resolución o baja fidelidad es cuando hablamos de un mock-up o hablamos de algo que se hizo casi con papel, ¿ok? A eso hablamos de alta y baja fidelidad. Lo interesante de esto, que nos permite del prototipar, es validar nuestra hipótesis en el mercado. Ir al cliente, a este mismo perfil de cliente que tenemos acá, que definimos acá, que en este caso Ana, buscar a las Anas que hay en el mercado y que interactúen con este prototipo. Por eso que esto nos permite fallar súper rápido, ¿ya? Y también barato, como se dice, ¿por qué? Porque mientras más baja resolución o más baja fidelidad tenemos, el prototipo es más económico. Por lo tanto, no invertimos tanto dinero más que el tiempo en el cual estuvimos desarrollando. Algo muy interesante acá es no enamorarse del prototipo. Esto es lo mismo que se les recomienda a los emprendedores. Tu producto puede ser muy bueno, pero si no soluciona nada, no sirve de nada. Si no soluciona un problema real del cliente, no sirve, por muy bueno que sea. Así hemos visto muchos casos de emprendedores que fracasan por esto mismo porque no tienen la visión de decir, ¿sabes qué? Este producto ya no va y creo otro. De hecho, yo he quebrado como cinco veces. He tenido productos que no funcionaban. Funcionaban un tiempo bien, pero después el mercado hizo que ya no era interesante y tuvimos que cambiar de rumbo. De hecho, este mismo emprendimiento que tengo ahora, mientras dure. Hay que hacerlo durar, obviamente. Tenemos que estar innovando, tenemos que estar haciendo cosas y mejorándolo constantemente. Pero si llega un momento en que esto no da más, bueno, cambiaremos de rumbo nuevamente. Por eso es que tenemos que tener mucho cuidado con eso. No enamorarnos de lo que estamos haciendo. Porque posiblemente, si nosotros estamos acá y nos damos cuenta que esta solución no era la que quería el cliente, este prototipo, a la basura y creamos otro. Porque vamos a tener información, ¿cierto? Que la vamos a tener que volver a incorporar a estos ciclos, ¿cierto? Y crearemos otro prototipo. Cosa que por fin lleguemos, ojalá lo antes posible, obviamente, a uno que sí le gusta a nuestro público objetivo. A nuestra Ana. Por eso es que es interesante estar haciendo esto constantemente. ¿Ya? Hay distintos tipos de prototipos. Aquí vamos a hablar de algunos cuantos y algunas aplicaciones. El storyboard, el storytelling, y lo que hablamos un poquito de alta o baja fidelidad. ¿Han escuchado sobre el storytelling? ¿La historia de usuario? No. La historia de usuario es propio de cuando se va a desarrollar un proyecto o un producto. Y se crea una historia de usuario que es más bien de Scrum, o de metodologías ágiles, o de framework ágiles, mejor dicho. El storytelling es principalmente contar una historia. Tal como está ahí. Tiene que ver con, principalmente cuando es un servicio, uno tiene que contar esa interacción que hay de la persona con tu servicio, para que vayamos desarrollando. De hecho, esto viene de lo que son los cuentacuentos. Tiene mucho que ver con eso para poder reflejar bien esa parte, porque es muy difícil hacerlo tangible, si especialmente es un servicio. ¿Ya? También se ocupan los storyboards, que es lo que vamos a ver un poquito acá. El storyboard tiene que ver con, de hecho lo voy a poner acá mejor, para que se entienda. Tiene que ver con esto, como de cierta manera dibujar una historia, en la cual vamos pasando por distintos pasos y vamos mostrando cómo va interactuando también con la solución, en este caso, pero tiene que ver algo con un poquito más tangible. En este caso tenemos que ver con esta aplicación que tiene que ver con las pizzas. Se fija en que ahí se cuenta una historia también de esa persona que está ahí, que tiene una problemática, y busca la solución con nuestra aplicación, en este caso. Y ahí se va mostrando de distintas maneras esta interacción también que tiene el cliente. Cosa que se logre contar también que tiene. Luego de eso, uno puede hacer un doble clic e ir a la aplicación que en este caso estamos trabajando. ¿Se entiende, no? Primero lo hacemos como una historia de esa problemática y cómo se soluciona esa problemática con nuestra aplicación en este caso. Y después se puede hacer un doble clic para que podamos verlo acá. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Sí. Ya. Entonces, en base a eso, por eso que tiene que ver muy, como dice aquí, que está conectado con el sistema de marketing digital. ¿Cómo se procede? Se define la problemática, que la parte que yo le comentaba al principio es que esta persona tenía, que se tenía hambre, por ejemplo, ¿cierto? Y quería algo. Después se descompone la solución en una secuencia lógica de cara a la experiencia. Voy a cambiar un poquito acá. Tenemos la problemática y luego empezamos a ver, ah, la experiencia, lo vio en tal parte. Lo vio por marketing digital, le llegó un correo, le llegó algo. Por lo tanto, ahí después accede y ahí está la interacción que tiene con tu aplicación. Y aquí viene la etapa de la secuencia de la interacción que tenemos con esta aplicación, que todavía no se construye. Ojo con eso. ¿Cierto? Estamos contándole esto. Tener en cuenta el hilo conductor de la secuencia. Tenemos que tener muy claro cuál es el flujo que tenemos que tener en esta interacción, en la cual se le muestra al cliente y se obtienen sus conclusiones después. Así fijan que es un poco lo que está acá. Tenemos la problemática donde vio la primera interacción, hizo el pedido y después le llegó. Puede ser más largo. ¿Ok? Y cuando yo quiero hacer un doble clic a la aplicación en sí, yo puedo ocupar mockups donde yo le puedo ir mostrando y aún así sin hacer la aplicación propiamente tal. ¿Bien? ¿Se entiende, no? Sí. ¿Sí? Bien. Por lo tanto, esto es una forma de poder representar esa solución y después con esto uno tendría que ir al mercado a buscar esas anas y decir, mira, esto es lo que te pasa y capaz que te diga sabes que sí, no, no es, y eso lo vamos a nosotros a empezar a medir ahora. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá, consultas? ¿Todo bien? O sea, básicamente, un story, perdón, disculpa, ¿cómo era? ¿Un story del in? ¿Me parece que era la...? Storyboard. Esto es el storyboard. Ah, perdón, un storyboard. Ok. Un storyboard, básicamente, como tú dices tú, es contar la historia y luego después como que la bajada vendría a ser, digamos, llevarlo a un formato, por ejemplo, en este caso lo está llevando a un formato de una aplicación. Sí, para este caso, que la problemática es la pedida de la pizza, sí, podría ser una aplicación, pero también podría ser cualquier otra cosa. En este caso va con la aplicación. Pero podría ser cualquier otra cosa, otra interacción, otro prototipo. Podría ser un mouse. ¿Ah? ¿Dani, de Guayaquil? Perdón, perdón. Ah, ya, no pensé que habías comentado el problema. Que fíjate, entonces, tiene que ver con eso, ¿cómo es la interacción completa con el producto que tú estás ofreciendo? A grande, esto, si te fijas que está a alto nivel, no está tan detallado, finito, finito, ¿ya? No están todas las, de hecho, no está desarrollado completo, ve la solución, en su conjunto, para ver su hipótesis, efectivamente, es la solución que está buscando las anas que estamos conversando. Capaz que te diga después, diga, ¿sabes quién? En realidad no. No me interesa hacerlo con una aplicación, bajar una aplicación más para esto, no. Entonces, tenemos que buscar otra solución. La idea está buena, pero no quiero bajar una aplicación adicional. Puede ser, tenemos que buscar otra forma, entonces, de hacerlo. Y en nuestra hipótesis se va al tacho a la basura, y tendríamos que crear una nueva. Bien, otras formas de prototipar, otras ideas, lo que se ocupa bastante hoy día que tiene que ver con la impresión 3D. De hecho, hace poco salió en la noticia que había una, con impresión 3D, se estaba sacando como una válvula que era para los respiradores que están entubados ahora las personas con COVID, para que fuese más rápido el cambio. Y están prototipados con impresión 3D. Entonces, podemos buscar esto para que la persona pueda interactuar con esta herramienta, en este caso, con esa guitarra que aparece ahí, si le gusta bien el porte, el tamaño, no tengamos que construirla porque seguramente construirla, implicaría también grandes volúmenes. Y lo hacemos más bien con algo más económico. Hoy día, la impresión 3D incluso uno la puede buscar en el retail. Hay algunas que se venden en el retail. Por lo tanto, no es algo tan costoso como el desarrollar o mandar a hacer una pieza o una guitarra a lo mejor puede ser mucho más costoso por los volúmenes que yo impliqué como comentaba recién. Otra forma también, cuando hablamos de aplicaciones, es con un mock-up. El mock-up, voy a agrandar un poquito acá para que se vea mejor, tiene que ver con eso, con dibujar esta página, en este caso ahí está Facebook, ¿cierto? ¿Cómo se vería sin desarrollarla? ¿Te gusta? Esta página sí, donde aquí iría una imagen, aquí iría texto, cosa que podamos visualizarla. Y esto generalmente los mock-ups sirven como antesala para el desarrollo de software que viene después, en este caso, de la aplicación. Cosa que ya haya sido validada por el usuario, que ya lo hayamos testeado, diga, sí, ¿sabes qué me gusta? O no, ¿sabes qué? Elimina esta parte de acá, elimina esto de acá para que sea más limpio, etcétera. Y así, eso lo trabajamos antes de desarrollarlo. Cosa que nos permite bastante bien ver cómo va a quedar. ¿Ok? Por eso que se ocupan bastante los mock-ups también. Y aquí está el proceso del storytelling que es contar la historia que sigue los siguientes pasos. Uno, determinar lo que es la búsqueda de la respuesta, ¿cierto? Que estamos desarrollando, caracterizar a los personajes quienes van a interactuar con todo esto. Siempre se define un antagonista quien te lleva para el otro lado, ¿cierto? Para generar esta problemática. se crean los distintos acontecimientos que tienen que ver con esta interacción para ir generando el flujo, ¿cierto? De la conversación para finalmente resolver esta problemática. Por eso es que se cuenta una historia o un cuento y luego se reactiva y se da por y cuando se habla de reactivar la historia es para de cierta manera resumir todo lo que pasó, ¿cierto? Para que sea lo más semejante a la realidad. Por eso es que esto se ocupa mucho y viene de lo que es cuenta-cuento. Hacer storytelling no es nada sencillo. Requiere bastante experiencia hacerlo y de hecho hay libros en los cuales se desarrolla esto. Por ejemplo, cuando uno hace un curso o una charla por ejemplo de las que yo hago generalmente como parte de la historia para enganchar con la gente y tener esa conexión se cuenta mucho desde el punto de vista personal. las cosas que a mí me pasaron las cosas que la persona realmente le duele o siente cosa que la gente se sienta identificada y capte mejor la atención. Por eso que es una técnica también de lo que es storytelling para tener mejor conexión con la persona. ¿Tienen dudas, consultas? ¿No? bien. Aplicaciones en las cuales nos sirven para hacer este prototipo o distintos prototipos. Una es POP Prototyping on Paper que es una aplicación. ¿Se fijan cómo aparece ahí? Donde nos sirve nos facilita hacer ese trabajo. Está Proto.io que nos está acá en estas láminas Ninja Mock que es para hacer los mock-up y una que encontré que era bastante entretenida que es con el PowerPoint. Voy a bajar esto acá un poquito y lo voy a aumentar para que lo puedan ver. Se llama Power Mock-up. Es como un plugin ¿no es cierto? Un anexo como aparece ahí te crea una pestaña nueva donde tiene montones de ¿cómo decirlo? Estas imágenes como aparecen acá. Trae templates cosas así. Eso, esa es la palabra. Templates tiene las imágenes como aparecen acá esos cuadraditos lo mismo que está acá esas cositas de las redes sociales y todo eso ya vienen precargadas. tiene un costo obviamente esto pero te facilita toda la pega y no con un software adicional sino que tú lo puedes hacer directamente con PowerPoint. Existen un montón de herramientas y están muy generalmente muy enfocadas a lo que tiene que ver con desarrollo de software con aplicaciones ¿ya? Particularmente estas que están acá. Y esta la repetí sin querer. ¿Ya? ¿Dudas hasta acá? ¿Consultas? ¿No? No. Bien. Entonces una vez que uno ya construye este este prototipo la idea es salir a probarlo ¿cierto? Lo probamos y es testearlo y aquí viene una parte que es súper entretenida que nosotros tenemos que definir cómo lo vamos a probar. De hecho hay veces que uno tiene que incluso haber más de una persona que es el testeador para ir verificando dos cosas una ir registrando lo que te va diciendo la persona y la otra tiene que ir detectando su lenguaje corporal porque es muy distinto que yo te diga no, sí, estoy súper entusiasmado me gusta esto hay que lo diga no, estoy entusiasmado me gusta y ese tipo de cosas hay que registrarlas también que cuesta a veces poder detectarlo de esa manera para hacer este testeo tenemos distintos tipos de cosas tenemos las entrevistas que son cualitativas ¿cierto? en las cuales vamos reflejando a través de estas entrevistas cuáles son sus impresiones y sus sensaciones que es lo que yo les comentaba recién que lo voy detectando lo voy mirando puedo ir registrando a través de los testeos cuantitativos ¿cierto? de las cosas que me va diciendo pero tengo que reflejar también esa parte que es no verbal el focus group en la cual ya hay juntamos mucha gente ¿cierto? y las cuales me va dando retroalimentación de su interacción con este producto o este servicio aquí también tiene que haber alguien que esté anotando cosas ¿ok? porque tenemos que registrarlo no es que sea solo percepción nuestra también sino que hacen también algo con un dato más duro los test cuantitativos tienen que ver con ir contabilizando las cosas que van haciendo las personas esto también puede ser con encuestas para ir viendo cómo qué les pareció el producto o el servicio ¿ok? y los test de usuario que es un poquito lo que vamos a ver ahora que es para ir viendo cómo funciona el producto pero haciéndolo como una prueba de calidad ¿ok? donde yo digo cuáles son sus pasos a seguir y ellos tendrían que ir detectando ahora ahora cuando uno cuando uno también hace estos pruebas de usuario generalmente se le pasa este producto al cliente y uno no tiene que ir guiándolo en su interacción con este producto o este servicio ¿por qué? porque si lo guío lo voy a llevar al camino que yo quiero que vaya en cambio si yo se lo paso él va a ser como cualquier usuario yo no voy a estar ahí con todos los usuarios interactuando para que hagan lo que yo quiero que hagan por lo tanto eso también nos va a dar información para ver si que se van por los caminos que nosotros a lo mejor no hemos detectado y nos generen errores o cosas que realmente el cliente quiera y no las tiene por eso es que es importante dejarlo un poco ahí que estén trabajando ahora ¿cómo vamos registrando esto? este es tu usuario tenemos un learning card estas plantillas están en estrategia es el punto com es una página donde hay información con canvas y cosas que nos ayudan a facilitar todo esto de estas cosas ¿ok? entonces lo primero que tenemos que hacer para este learning card que es una tarjeta de aprendizajes vamos llegando a la parte de arriba que tiene que ver con el nombre de la persona el responsable de esta tarjeta y primero vamos a detectar la hipótesis nosotros creemos que y ahí uno coloca la hipótesis que observamos en esta en este testeo con el usuario que vimos de él y de esto ¿qué fue lo que aprendimos? y ahí generamos insect para mejorar este prototipo en una segunda etapa y seremos exitosos o la decisión a tomar como aparece aquí decisión y acción sería que nosotros en un futuro vamos a agregar o no vamos o vamos a eliminar algo o vamos a modificar o vamos a hacer una acción ¿ya? ¿se entiende o no? ¿sí o no? sí ¿sí? ya vamos a hacer un ejemplo de aquí que ustedes me vayan ayudando ¿ok? el ejemplo que teníamos acá nuestra hipótesis sería habilitar el punto retiro conveniente ¿cierto? en base en un punto que podríamos que podríamos determinar en este caso ¿cuál podría ser la hipótesis? ¿qué creen ustedes que podría ser la hipótesis? disculpa ¿cuál era el punto? me perdí ¿te perdiste? acá ¿te acuerdas que nosotros definimos en el Crazy 8 que la solución era habilitar puntos de retiro convenientes que el cliente elige a base de su cercanía y disponibilidad entonces nosotros creemos que la solución de la ley es ponerle un punto de entrega principalmente en algún lugar cerca de su casa o en algunos puntos de estrategia ¿cuál sería entonces la nuestra hipótesis? ¿qué creemos nosotros? que el cliente vaya a retirar la mercadería en ese punto exactamente nosotros creemos que el cliente quiere ir a retirar eso ya ¿cierto? entonces esa sería la hipótesis que está acá voy a mover acá el producto en un lugar cercano ¿cierto? esa es nuestra hipótesis por ejemplo si nosotros le dijéramos al cliente entonces ahora ¿cierto? ahí viene un chat voy a terminar esta parte y luego te respondo Jennifer ¿ok? ya dice el cliente quiere retirar el producto en un lugar cercano ¿qué observamos? por ejemplo si nosotros le presentamos esto al cliente hoy día dado lo que está aquí pasando por ejemplo lo que está pasando lo que está pasando en Chile es que yo no puedo salir ¿qué observamos? por ejemplo yo voy a poner este ejemplo que el cliente el cliente no quiere ir o no puede no puede ir a retirar por ambos yo creo también pero le voy a poner cuarentena por cuarentena ya por cuarentena no puede aunque quisieran no puede ¿ok? entonces ¿qué sacamos? ¿cuál es nuestro aprendizaje acá? ¿qué podríamos aprender de esto? definir un nuevo punto exactamente que tal vez el punto de entrega no es la solución debe ser quiere ¿cierto? quiere que lo deje en su casa quiere en la casa el producto ¿cierto? entonces se puede definir digamos se puede definir que quizás no es el momento correcto para implementar también por el tema por básicamente por lo mismo por supuesto tal vez no es el momento hoy día de instalar una tienda comercial en el centro de la ciudad porque no anda nadie exactamente podríamos definir hoy día que no es el momento de hecho por ejemplo hace poquito estaba leyendo en un grupo en Facebook de emprendedores donde una persona quería colocar una tienda de sushi claro la idea es buena porque hoy día el delivery ¿cierto? de comida está muy alto por lo menos acá pero todo le decían no arriendes un local hazlo en tu casa vas a perder dinero el tema de las patentes y todo eso va a ser muy muy largo a lo mejor partir en ese caso con el delivery cerca de tu casa ¿cierto? hacerlo por ese punto algo más pequeñito que tirarlo con un local comercial hoy día no es factible tenerlo entonces claro tal vez no es el momento ahora entonces ¿sí? no? bien entonces ¿cuál es nuestra decisión? que el punto de entrega no es la solución ¿y qué vamos a hacer? tenemos que despachar a domicilio por ejemplo ¿cierto? ahora uno aquí podría decir ya como no es la solución a lo mejor lo que podríamos hacer es como yo hice ayer necesitaba un producto urgente hablé con la persona y finalmente lo fuimos o sea si me lo despachaban por los canales normales podría durar entre 3 en promedio 5 días o incluso hasta 10 días y era una cosa que quedaba relativamente a 20 minutos en mi casa entonces ¿qué hice? hablé con con la persona y me dijo mira la única forma hazme el pago obviamente del total del producto y que a través de un Uber o Rapi que uno puede despachar cualquier cosa siempre y cuando quepa en la en esa en esa bolsa que llevan ¿cierto? yo se la entrego y él te la manda perfecto pero me dijo eso queda responsabilidad tuya porque ya no no está asegurado y no es parte de nuestro flujo normal bueno yo corría el riesgo hice ese proceso me costó no sé no sé 5 dólares más y me llegó el producto el mismo día excelente servicio pero claro tuvimos que hacer más interacciones y de hecho hoy día algunas empresas de e-commerce están haciendo eso asociándose con Rapi con Uber cosas que lleven el producto es como un taxi exactamente lo mismo pero con un producto y ha mejorado bastante también la solución al cliente de cara a cliente se está llamando Uber Envíos Uber Envíos sí y Rapi también tiene que se llama Rapi y cualquier cosa que es como una voy a responder una pregunta que dice súper claro ¿este storyboard se le presentaría al cliente en algún momento? claro de hecho la gracia de este storyboard que es tu prototipo en el cual tú vas con este prototipo y tú se lo muestras y se lo vas contando mira voy a ponerlo acá para que se entienda mejor tú vas contando ¿este es tu problema? esto es acá ¿no es cierto? se define y se va conversando también con el cliente y se va mostrando este proceso esta historia para que él pueda sentirse reflejado o no con esto si es que efectivamente estamos resolviendo su problemática pero debe ser mostrado que es la parte que estamos viendo ahora que tiene que ver con el testeo ¿ya? sí se muestra perfecto gracias te he tenido la pregunta te escucho con respecto al otro tema ¿me escuchas? te escucho pero con mucha mucha bulla ¿puedes repetir? te escucho muy muy mal tu micrófono no tiene problema se escucha me voy a escribir sí, escribe lo mejor por favor ya dale yo te respondo por ahí gracias ¿dudas? ¿consultas? ¿hasta acá? Ricardo ¿cómo estás? buenas noches yo sí tengo una consulta ¿qué tal? por lo que estoy viendo el storyboard puede ser un camino para hacer desde el relevamiento hasta las pruebas con el usuario y así podemos definir qué es lo que él quiere y ver si está realmente satisfecho pero el storytelling entonces sería otro camino no es necesariamente ¿verdad? claro el que el storytelling tiene que ver con más relacionado con un servicio más que con un producto cuando yo cuento la historia de un servicio es mucho más tangible hacerlo por ejemplo incluso uno podría también ocupar un storyboard para hacerlo por ejemplo hace un tiempo atrás vi en una telco en la cual ellos querían darle una un número de celular un chip a los extranjeros que venían recién llegando al país especialmente haitianos que en su momento llegaban mucho acá entonces ellos como el producto ya existe no hay ninguna ninguna innovación un producto distinto sino que es como yo le entrego este producto a esta nueva persona a mi nuevo público objetivo que no estaba hasta ese momento desarrollado entonces lo que hicieron ellos a través de una historia que ellos fueron desarrollando a través de Legos fueron contando qué iba pasando y finalmente a través de esa historia esta persona haitiana se llevaba su producto por lo tanto le solucionaban el problema que no estaba incomunicado pero que llegaba no tenía comunicación con nadie de su país había un tema también del idioma por lo tanto también se pensó en contratar haitianos que puedan hacer de traductor o vendedores haitianos de hecho hoy día está ocurriendo eso en algunos lugares por lo tanto se contó esa historia para mejorar el servicio y llegar a un público objetivo distinto ahora claro se hace de una manera más lúdica que fue a través de Legos etc y se fue grabando esta historia para presentarla pero finalmente más allá de que sea lúdico o no se fue relatando este cuento con sus problemáticas y sus soluciones para poder llegar con este producto o este servicio bien se entiende ¿no? sí perfecto gracias Ricardo de nada a ver ¿qué dice Jennifer? ya quería comentar que escuché que McDonald's quiere implementar su propio sistema de envíos exactamente hoy día ya podrían hacerlo porque ya están colapsados los otros entonces ¿cómo lo hacemos hoy día? podrían hacerlo ellos mismos también si tienen el dinero para hacerlo ¿cómo lo hacen? claro y ahí tiene que hacer un prototipo tal vez en un área más cercana para ver cómo van van respondiendo y después se va agrandando este producto este servicio en este caso Pablo dice yo lo he visto mucho mucho eso hoy últimamente en productos alimenticios es tendencia hoy día el story dealing está marcando algo ahora efectivamente está marcando tendencias de cómo voy mostrando el producto y de hecho fíjense hagan una prueba busquen las charlas TED ¿lo ubican? esas charlas TED son muy exitosas ¿por qué? porque tienen toda una metodología de cómo se va contando la historia lo hacen de una manera muy personal lo hacen de una manera divertida y van si se fijan van contando parten como la antesala generan el problema buscan la solución y luego la conclusión finalmente y termina y tiene toda una forma de cómo se va contando que es de una manera bastante personal y entretenida por eso es que son tan exitosas y no es llegar y hacer una charla TED por eso es que las personas que también que se paran adelante de un público estos speakers ¿cierto? tienen mucho que ver cómo cuenta lo que está haciendo por eso les va mejor o no pero diría claro que los productos alimenticios el producto es el mismo ahora ¿cómo te ayuda a solucionar una problematía que tienes ahora y te convence con esa historia? bien gracias Jennifer y Juan Pablo bien nos queda la última parte que tiene que ver con el test de usuario ya vimos si se fijan el tema del aprendizaje que lo podemos ver con el test de usuario y también podemos generar los test card que son las tarjetas de testeo probablemente tal aquí también pero esto ya tiene va muy relacionado con ciertas funcionalidades que nosotros podemos medir ¿ok? va relacionado con la aplicación misma o el producto o servicio que estamos conversando nombre que fue asignado para este testeo y aquí también colocamos la hipótesis esto ya va preescrito ¿ya? por ejemplo la hipótesis en este caso ¿qué sería? lo vamos a replicar acá que el cliente va a ir a retirar ya no va a ser muy de alto nivel pero igual el cliente quiere retirar el producto en un lugar cercano ¿cierto? para verificar ¿qué? ¿qué quiero testear acá? ¿qué creen ustedes? ¿qué queremos probar? ¿alguna sugerencia? el proceso de retiro claro una cosa es el proceso o la otra es que el cliente se vaya a mover hacia ese lugar porque son dos cositas que pueden haber varios testeos por ejemplo uno que quiero probar es que se vaya a mover hacia el lugar lo otro que es parte también de las pruebas que podemos estar desarrollando que es cómo es la interacción del cliente con el mismo proceso de retiro por ejemplo yo voy y lo primero que tengo que es interactuar con una persona que me va a pedir el código me va a pedir cierta información ni siquiera con temas de software sino que cómo va a ser esa interacción y generalmente no llevo el número no llevo el número de retiro un número que ni siquiera me voy a acordar ¿cierto? por lo tanto otro testeo son varias pruebas que nosotros podemos ir viendo en el camino entonces ¿qué quiero verificar? que el cliente se moverá al lugar de retiro ¿cierto? ¿qué puedo medir acá? si fijan aquí va una métrica es más duro lo que yo podría medir es que el porcentaje que no sé porcentaje de ¿cómo decirlo? pudiera ser el tiempo que tarda el cliente para llegar al punto muy bien tiempo de llegada al punto de retiro para ahí medir qué tan lejos está súper bueno me gustó y nosotros estaremos o será exitoso esto si es que el tiempo es menor a 30 minutos esto obviamente lo hacemos con muchos testeos no solamente con una persona también vamos a hablar sobre eso también la idea es que esto también busquemos un volumen de gente a ver qué funcionaría ese sistema Jennifer también claro que funcionaría el sistema pero hay que ser un poquito más específico porque funciona el sistema muy amplio aquí en este caso como estamos apuntando es que claro voy a medir el tiempo que va a llegar allá ahora ¿cuántas personas tenemos que testear acá? ojalá uno dice lo que más podamos claro lo que más podamos podemos tal vez nos demoremos mucho tiempo en hacer esa eso si tenemos que elegir un rango razonable ¿a qué me refiero con razonable? por ejemplo nosotros tenemos la aplicación que yo le he dicho que se inscriban ¿cierto? que es Diagos Academy ese es nuestro MVP ¿ok? nuestro prototipo de alguna manera que ya está un poquito más avanzado yo lo primero que hice como MVP fue hacerlo en una página en la cual yo pagaba no era muy buena pero para testear qué tan buenos eran los cursos que nosotros teníamos ahí y después de eso lo pasamos a una segunda etapa que medíamos que les gustaran los cursos si no les gustaba dejábamos traer proyectos o cambiábamos o hacíamos otra cosa ¿qué hicimos? tratamos de generar una base aproximadamente de 500 personas porque es más fácil hacerlo con un software pero en este caso ¿qué tendríamos que hacer? la vez ir a la calle ir a buscar juntar no sé 50 personas que sea un número yo diría para este tipo de cosas podría ser buena tal vez más a lo mejor podría ser muy costoso menos que estaríamos muy sesgados a una o dos personas o si fuesen 10 personas es muy poquito el volumen de gente para tomar una decisión por eso es que tenemos que llegar a un rango que sea ojalá no tan pequeño ¿ya? ni tan más grande mejor pero si es a una persona que vamos a testear vamos a estar haciendo un software o un desarrollo o un servicio para una sola persona que tal vez no lo representa a todos entonces en este caso si el tiempo es menor ¿cierto? vamos a ser exitosos si es que no tal vez los puntos están muy lejanos tal vez tendríamos que buscar otra otra empresa o otro lugar que nos dé esos puntos que tenga mayor mayor volumen ¿cierto? para poder entregarlos o limitar el servicio a ciertos lugares solamente que también puede ser opción se entiende ¿no? sí ¿sí? ¿dudas? ¿consultas? bien ya genial lo otro que tenemos acá es la matriz de feedback que nosotros también ocupamos que es un poco es un poco más de lo mismo ¿cierto? pero de una manera distinta de mostrarlo donde en esta matriz de feedback uno va colocando a través de post-it ¿cierto? que lo puede hacer uno mismo como testeado o llevarlo como testeador y lo va colocando en esta pizarra y lo hace un poquito más visible donde uno va colocando las cosas que le gusta a la gente ¿cierto? o lo que a mí me gusta lo coloco ahí me gusta la interacción me gusta que sea simple me gusta esto otro ¿qué cosa? no estoy tan no estoy tan contento no sé si está bien o está mal como que me deja ahí un poquito en el limbo ¿cierto? que cosas definitivamente yo critico o cosas que no me gustan y las coloco no no y que cosas podríamos mejorar cosa que con esto nosotros vamos a tener bastante información también con esta matriz para poder enfocarnos ¿qué yo me enfocaría? las cosas que le gustaron genial no las toco porque le gustan ¿cierto? las cosas críticas ¿cierto? o que no le gusta al cliente o las cosas que podríamos ahí tener mayores dolores o los puntos de mejora aquí yo estaría muy fuerte trabajando más que en la parte de los likes o las dudas porque esto la duda que de ahí podría gustarle o no pero esta parte que son más críticas ¿cierto? o las mejores que podríamos trabajar y es ahí donde tengo que ir a a sacar una nueva versión de este prototipo para ver si efectivamente era lo que quería porque muchas veces hay que tener cuidado también el cliente dice una cosa y hace o piensa otra entonces hay que tener también mucho cuidado con el testeo por eso es que también uno tiene que estar viendo la interacción su su tono de voz su lenguaje corporal ¿cierto? para ver si efectivamente lo que me está diciendo es consecuente con lo que hace ¿se entiende? por eso que es el testeo no es llegar y pasarse y tomarlo de una manera bastante simple sino que tenemos que tomarlo porque es ahí donde vamos a estar valideando nuestra hipótesis ¿ok? ¿dudas? ¿consultas? no ¿no? ¿claro? sí sí ya qué bueno qué bueno bueno muchachos yo tengo lo que tenía presupuestado para hoy día era esto ver un poquito y conversar sobre estos dos puntos que se hacen un poco más complejos de hacerlo tan práctico como lo veníamos haciendo porque hacer un prototipo ya hubiésemos tenido que meternos en un software y trabajar y es más complejo pero sí les quería dejar estas herramientas y la parte práctica de cómo buscarlo ¿cierto? y cómo generar estos test de usuario para que ustedes lo puedan replicar también con su con su proyecto de nuevo los quiero dejar invitados para los que no estaban a nuestra plataforma que es Diacos Academy donde hay una un curso de Design Thinking con estos temas donde hablamos de mapas de empatía y Customer Journey y también hay dos cursos gratis adicionales que tienen que ver con el con Scrum Master y Product Owner ¿ok? así que eso muchachos los quiero ya mañana les vamos a enviar las los links de los videos ¿ok? también les vamos a mandar los las presentaciones para que los tengan también el link a esto ¿ok? así que les quiero agradecer mucho su participación me gustó ver mucho ver algunas caras conocidas como Leonor que me acuerdo de la Bárbara también me acuerdo de la Bárbara Diana también me acuerdo de ti Juan Pablo también ha participado harto me falta uno eso les quiero agradecer chicos un gusto haberlos visto y espero encontrarnos pronto vamos a estar haciendo más webinars y vamos a ir comunicando ¿ok? chévere gracias Ricardo chau que estén bien cuídense gracias a ti Ricardo gusto de verte un gustazo ya nos veremos de nuevo sí saludos